Tienes que ver este video para poder ver todas las recompensas gratis que vas a poder reclamar en los próximos días También te saco de la duda si el hoodie gris se puede utilizar tanto en hombre como en mujer Y pues por supuesto si oculta o no el chaleco por acá en este video Todas las recompensas que llegan al día de hoy por acá a Free Fire Latam Dale like al video, suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo video Hola que tal gente, bienvenidos a las novedades de la noche Y pues por supuesto si ya me estás viendo de día déjame en los comentarios a que hora me estás viendo Y si estás en Facebook etiqueta a tu mejor amigo y comparte por favor este contenido Y no olvides darle al botón de seguir a la página ya que eso nos ayuda mucho para seguir creciendo por acá Dale a seguir por favor para llegar a esos 200 mil muy rápido por allá en Facebook Así es mi gente, el día de hoy llega lo que es el evento prueba de mamá Y esta es una de las preguntas que muchos de ustedes me hicieron Soma Gamer, ¿qué pasó con este evento? ¿Será que se buggeó o qué onda? Pues te cuento de que estaba fallando, de hecho pues todo el día estuvo fallando Pero actualmente ya está disponible, así de que ya puedes empezar a jugar El evento se llama prueba de mamá y dice que estará disponible hasta el 14 de mayo Bueno y este es un punto correcto, un punto a nuestro favor ya que sí pues va a estar durante algunos días Vean por acá, primero que nada aquí tenemos lo que es un historial Tenemos por acá una música también y tenemos un signo de interrogación Lo cual no denota las fechas y las reglas Prueba de mamá dice, inicia por 4, o sea necesitamos 4 tokencitos de cupido para poder obtener Tenemos una tienda de recompensas donde podemos reclamar caja de armadura Toque del tesoro, también tenemos por acá lo que es hoodie gris Lo cual es una sudadera gris También tenemos el ticket de diamante royal y también el ángel corazón En este video también te voy a enseñar si es la sudadera oculta o no el chaleco Tenemos una recompensa de ronda que serían estos premios que están por acá Y pues le damos por acá al botón de atrás y a continuación le damos por acá a iniciar ¿Cómo funciona? Dispara el objetivo en un tiempo límite Ok cracks y ahí pues automáticamente tenemos que eliminar Bueno darle al blanco, bueno ahí está cargando, está cargando Ok, ok, nos queda un poquito de tiempo Que bien, que bien, que bien, que bien Ya todo está bien, que todo se terminó Claro que sí mis amigos tenemos todavía lo que son dos tiros Ok, ok, dos segundos y... ¡Wualá! Todavía hicimos tres tokencitos de oro 8% jugadores superados O sea que la mayoría logra hacerlo Ok cracks y en la misma situación Lo mismo, vean por acá Solamente tienes que tratar la manera de que no le pegues a lo que es la piedra Así es de que de esa forma pues estarías desperdiciando tu tiro Y ahí ya llevamos lo que son cuatro tokens Ok, cinco y ahí está, cinco tokens más Y así sucesivamente Me parece entretenido el jueguito Vean por acá tenemos lo que son más tokens Tenemos todavía lo que son otros dos Voy a darle por acá hasta terminar a ver qué tal A ver de qué manera pues obviamente tengo que conseguir lo que son los demás tokens Es una de las preguntas que seguramente se estarán haciendo ustedes Lo que yo creo de este evento es que todos los días te da esos tokens Siempre y cuando pues sea después de las cuatro de la mañana O sea todos los días a las cuatro de la mañana te estarían dando esos tokencitos Creo que es la última oportunidad por acá en estos momentos Ok, ok, ok No hombre, qué mala puntería Soma, hoy sí estás malo de la puntería Cracks, cracks, cracks Yo le recomiendo pues que trate la manera de verlo un poquito Si se dan cuenta Pues se tarda mucho Se tarda mucho en bajar lo que es la muñequita Pero bueno ya podemos obtener lo que son las primeras recompensas Y de igual manera ustedes van a seguir consiguiendo lo que son todos estos tokens Jugar otra vez Veamos por acá Y dice que para poder jugar nuevamente Dice que tenemos que ganar una partida Dice juega una partida para ganar una oportunidad de extra Y así sucesivamente ahí te manda ya a jugar Todos los días estaría reiniciando lo que son estas misiones Así de que ya tú te lo sabes Ok, bueno Veamos por acá entonces las recompensas Tenemos también incluso lo que es la mamá táctica Donde obtienes lo que son estos tokens Y te llevas esta skin Que de hecho pues ya la habíamos visto por ahí en el video anterior Todas estas recompensas son totalmente gratis Y te las puedes llevar el día de hoy Así de que dale like al video Si te gustan los videos del tío Soma Y esperabas este video con muchas ansias Prueba de mamá Y tenemos el evento Día de las Madres Cracks, quiero comentarles Acerca de lo que es esa sudadera Ahorita en estos momentos Antes de ir a ver el evento Hora del Fuego Quiero mostrarles Si realmente oculta o no el chaleco Ahorita lo veremos Y que creen mis amigos Que les traigo lo que es una gran información Ya que el hoodie gris Si oculta el chaleco Que significa eso Que a la hora que tú te lo colocas Pues no te va a estar estorbando lo que es el chaleco Fue nivel 1, nivel 2 o nivel 3 Cabe resaltar que es una skin Que se puede utilizar tanto en chico Como en chicas Es una skin unisex Dale like al video Si tú quieres obtener ya esta chaquetita Así de que yo lo que te recomiendo Es que obviamente lo consigas Ya que algunas veces nosotros Se nos olvida reclamar las cosas Aquí en una partida ya Para que vean como se estaría viendo Esto fue gracias a nuestro amigo Hamilton Un saludo mi brother Hasta pues la cercanía ahí de tu casa Dime en los comentarios ¿Cuántos Hamilton hay por acá? Por supuesto Y pues quiero saber Cuántos Hamilton hay en mi En mi canal Así de que Gracias mis amigos Que un saludo para nuestro amigo Hamilton Trujillo Y pues bueno Algunos estarán preguntando Soma Gamer Y como se ve lo que es esta mochila Que van a regalar Su nombre es el ángel de corazón Y sería esta Que estás observando por acá en pantalla Asimismo también tenemos Lo que es este nuevo calendario Que estará llegando Bueno ahí están las fechas Ya exactamente Tenemos una prueba de mamá Que sería el evento Que ya les expliqué Luego tenemos una mamá táctica Para poder obtener Lo que es una skin de color verde El fin de semana Podemos obtener Lo que es este para caídas Y 10 token más Luego también A partir del día de mañana Podemos obtener Lo que es una nueva granada Y otros token de corazón Y luego pues a partir del día 10 de mayo Podemos obtener Lo que son más token Y el día Veamos por acá El día 13 de mayo Podemos obtener Lo que es esta hermosa mochila Ese pavo real Que ustedes ven por ahí Es una mochila Y luego el fin de semana Del 13 al 14 Tenemos lo que son Más token de corazón Del día de la madre Gente Todas estas recompensas Totalmente gratis Y ahora en estos momentos Vamos a ir a ver La hora del fuego Primer giro Descuento Dice Bueno vamos a darle por acá Yo creo que cada uno de ustedes Ya está familiarizado Con este evento Pero de cualquier modo Lo vamos a poder observar Por acá Y lo voy a explicar Vean por acá mis amigos Este evento estará disponible Hasta el 14 de mayo También Tenemos una os por ahí De fondo Que podemos obtener Junto con lo que es la skin Veamos si ya aparece La skin por acá En nuestro amado juego Free Fire Gente Veamos por acá Si ya se encuentra Ok Esta sería la skin Que F en el chat Gente no me gusta tanto Pero bueno Ahí la tenemos De igual forma Te voy a explicar Cómo funciona Por la os Me parece que está Está algo aceptable El evento Así de que podemos obtener Nuestra os por acá Podemos conseguir Lo que es el paquete Trébol de la suerte Ticket Cinco salas Tenemos la os Poder esmeralda Tenemos el paquete Oni de la noche Oni chan Tenemos el paquete De la medianoche Y tenemos también Tarjeta de sala Junto con lo que son Más premios relleno Bueno aquí lo están Observando por acá Ustedes Todos los premios rellenos Que están llegando por acá En este evento Bueno Vale la pena O no vale la pena Cinco giros Quince diamantes Dice que a la hora De obtener Quince giros Puedes elegir Ya sea Cinco tickets De estos de Arma royal Cinco de incubadora O cinco salitas Yo me quedo Con las salas La verdad Las salas Pues serían Lo más Lo mejorcito Tres por cinco giros Serían quince diamantes Empezamos por acá En estos momentos Tenemos que Ya lo que son Cinco giros Para poder obtener Un descuento Durante diez minutos De hecho El cincuenta por ciento Le damos por acá Ok hermano Pues ya depende de ti Si tú quieres gastarle A este evento Bueno no está tan Épico Épico Pero bueno Veamos por acá Nuestro premio Que nos llevamos De hecho Creo que fue Una 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 pared glue Una pared glue Para poder obtener Lo que es Una granada En la misión De granadas A partir del día De mañana Así que esperen Un video Muy tempranito Con mucho más Recompensas Espero que les haya gustado Mi video Nos vemos en una próxima Ocasión Chao Y hasta pronto Se cuidan Feliz día O feliz noche Depende cuando vean Mi video